Y el ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Mahurtua, destacó la solidaridad de la comunidad internacional con Perú por el derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla. El canciller brindó estas declaraciones desde Colombia, donde se encuentra para participar de la 16 Cumbre de la Alianza del Pacífico. Países con experiencia petrolera, como los del propio Golfo Pérsico, en estos momentos también nos han hecho conocer su deseo de contribuir y colaborar. Resalta la ayuda internacional que llega desde distintos países para enfrentar el desastre ecológico originado por el derrame de petróleo en el Mar Peruano. El día de hoy han llegado ya técnicos de Naciones Unidas, especializados en todos estos temas de recuperación y limpieza. La Organización Internacional de Energía Atómica, la OIA, pues ellos cuentan con unos laboratorios en Mónaco. Son 15 agencias que a través del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, la ANOA, que es la Organización de Estados Unidos para las Cuestiones Atmosféricas y Oceánicas. Maurtua de Romaña se comunicó con TV Perú desde Colombia, donde se encuentra para participar de la 16ª Cumbre de la Alianza del Pacífico. Señaló que en este evento se firmarán importantes alianzas constructivas. El responsable de Torre Tagle también expresó su solidaridad con los ministros afectados por la COVID-19. Hoy fui dado de alta y confirmado. Además, la prueba dio negativo. Ya estoy ajeno al COVID. Quiero aprovechar también de expresar mi solidaridad con los miembros del gabinete que están en proceso de recuperación. En particular, nuestro colega, el ministro de Defensa, Juan Carrasco. Gracias.